Desolvados Desolvados como el Guarinca De las tierras bravías del sur Del ejemplo que dio tu panoaro Nos formamos y esa es nuestra luz Al igual que el valiente guerrero Roca y fuego de honor y lealtad Defendemos el pueblo, cuidamos del suelo Y afrontamos la realidad Cuando el vil nos trate de engañar Y el apatrid ensucie la bandera Cuando el invasor se acerque a la frontera Defendamos con sangrar la libertad Cuando el invasor se acerque a la frontera Defendamos con sangrar la libertad Desolvados como el Guarinca De las tierras bravías del sur Del ejemplo que dio tu panoaro Nos formamos y esa es nuestra luz Proclamamos la paz, la conciencia Y defensa de la identidad Tan solo en comunismo ya no habrá racismo Y será posible la igualdad Abogamos por la integridad Como la del guerrero Tupamaro Quien nos dejó como herencia el gran legado De enfrentar al opresor con dignidad Desolvados como el Guarinca De las tierras bravías del sur Del ejemplo que dio tu panoaro Nos formamos y esa es nuestra luz Desolvados como el Guarinca De las tierras bravías del sur Del ejemplo que dio tu panoaro Nos formamos y esa es nuestra luz Del ejemplo que dio tu panoaro Nos formamos y esa es nuestra luz